tenemos en pantalla a jonas vinegar que va a tener la entrevista antes de la salida de la primera etapa de la parís-nisa escuchemos a ver qué nos tiene que decir jonas vinegar ¿cómo estás? tu empezaste muy fuerte en España, ¿est la forma todavía increíble? sí, espero que la forma todavía sea buena, creo que veremos esta semana y espero que pueda estar ahí y lucharme por la ganja al final de la semana sabemos tu objetivo es la Tour de Francia, pero ¿cuál es importante para ti para París-nisa? claro, mi objetivo principal este año es la Tour de Francia, es el gran objetivo de mi y eso es donde quiero estar en la mejor forma posible por supuesto, este es también un gran objetivo para mí, para ser bien aquí y sí, quiero intentar hacer mi mejor y al menos intentar lucharme por la ganja ¿y todos esperen a la primera gran lucha del año entre vos y Tadej? ¿es en tu mente también? sí, por supuesto, creo que es el gran favorito, el principal favorito, sí, es por supuesto el hombre para ganar y si quieres ganar, tienes que ganarlo también ¿el año tu compañero de Jumbo hizo algo especial en la primera fase? ¿tienes algo similar en el año? no, digo, fue increíble lo que hicieron el año pasado, por supuesto, pero creo que hoy es un poco difícil hacer algo así gracias gracias a ver quiénes son sus compañeros bueno, Jonas Vinergard estará acompañado por Eduardo Affini, ciclista italiano también estará acompañado por Rohan Dennis, este sí es de primer nivelazo, este Rohan Dennis que podría ser, bueno, yo lo he visto en unas etapas de montaña con unas actuaciones increíbles, aunque Rohan Dennis es como más contrarrelojero pero hace muy bien su trabajo en la montaña, increíblemente también estará, bueno, este Rohan Dennis que es australiano también está Tobias Foss, este ciclista es de, aquí dice, es noruego ciclista noruego, Tobias Foss también estará acompañado por Olaf Koi, de Países Bajos también por Jan Trackny, que es de Eslovenia atención, hay un esloveno ahí acompañando a Jonas Vinegar y no está de Pogacar eso será para que le diga, para que le comente, le hable en esloveno para que le entienda a Tadej Pogacar y por último estará acompañado por Nathan Van Hooydou que es un ciclista belga bueno, se vienen las emociones ya tenemos, vamos a tener la etapa número uno esperamos que vengan los duelos, que podamos disfrutar aunque hoy es etapa llana, etapa de 170 kilómetros es la oportunidad para otra clase de ciclistas para unos embaladores y yo creo que tiene como una picadita, ¿no? entonces para unos embaladores que no sean 100% embaladores sino embaladores ahí ustedes saben buenos en los repechos, con mucha potencia pero estamos esperando sí que en las etapas posteriores se vengan esos duelos interesantes entre Jonas Vinegar, Tadej Pogacar y como es lógico, el colombiano de líneos grenadieres Daniel Felipe Martínez así que esperemos esas buenas actuaciones de estos grandes ciclistas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!